Esto se va a caer ¿Quién tiene algo pesado? ¿Cómo qué? Ah, este cabinetico de ranch Hola amigos No ¿De aquí? Mira Algo pesado Les vamos a cantar una canción, estamos ensayando A ver, José Andrés, saca por favor de tu De tu De tu De tu cosa de poner Ya está Hola bebo, bueno ya, concentramos Que vayan a Puebla Y a Monterrey Ay, no sale Julián, bueno Julián siempre sale Pues es el día de José Andrés Pero este poco salgo de hecho Claro que sí Claro que sí sale Por favor ¿Dónde están? ¿Dónde están? Sí No le va, no le va Se lo escuchan No entiendo por qué no podemos Encontrar alguna solución Si me saltamos a los puntos millón Este le sigue en tu sol Quiero entender tu co-sillo Y a veces vuelvo a probar un color Y mi corona se me cayó Ay, por guardar esa rabia que traigo Ay, por guardar esa rabia que traigo Ay, por guardar en cada ocasión Y dolor disfrazado Tienes libre de amor No te quiero, no te hagas a un lado No me quiero porque no podemos Que no vaya a cumplir su solución Si echamos en los juntos medios Tal vez sean en los juntos Que no crees que quiero ser a mí Que no veas que uso el momento Si cuidamos esta rabia y abrazo Tal vez sean en los juntos No me quiero, no te quiero, no te quiero No me quiero, no te quiero, no te quiero Si echamos en los juntos medios Que no veas que uso el momento Que no veas que uso el momento Que no veas que uso el momento No te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero Agosto Monterrey el 31 de agosto Y 6 de septiembre en Querétaro Bueno, saludos José Andrés Márquez Que dice que nunca sale Salud Arroba One with the plan Síganlo Bueno, gracias Chao Gracias Chao 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 ¡Gracias!